¡Suscríbete al canal! 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 no no ah se me dio al menos yo puedo estar ok rayon que chismoso ¡Dude! ¡MJB! ¡Dude! 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 Hehehehe Yo manches me olvidé de... Te aguanto a no. Sal. Con el. Sal. Sal, sal. Sal, sal de la cara. Ah, no manches. ¡Ese es! ¡Musto! ¡Necesito uno! ¡No manches! ¡No hice nada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jajaja Y tú también ¡Cat! ¡Nos ojos! No! ¡Ah, no! ¡Oh, está muy bien! No ¡Suscríbete al canal! 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 jajajaja jaja ah jajajajaja ahhh ¿OK, la cocina? ya no hay interés por un hito jajajajaja espera, ¿qué? ya está yendo el arcano la cosa Y el ganador de esta partida, con cuatro historias creo, es... ¿Quién es? Adivínate. Eh, no sé. Ya está Diego. No. Es... Yo. No, es broma. Es Ryan. Ah, bueno. ¿En serio? ¿No? Sí, sí. Igual vamos a terminar. Ah, es Koki que está usando Benchor. Y la verdad sí le quedó chulo. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Espera, Ryan. ¿Qué? ¿Tú te acuerdas de esa antiguo... De esa antiguo red social llamada... Microsoft llamada Windows Messenger? Sí. Ya pues. ¿Qué tal si te lo instalas? Ah, ok. ¿Pero cómo no puedo instalarlo? Ah, busca Skarbot. En Skarbot. Ah. Eh, Diego, su pantalla azul no se ve. phasicamente los sobre el rec Hahni, muchas veces... ¿Qué más necesitaba Ghilado hace eso? eminente y el título. Aqua. ¿Vas ? ¿외 en todo? ¿En serio? wam ? Gracias. Gracias. Gracias.